Lamentablemente, y a pesar de que nuestro tío tomó los milagrosos productos OmniLife, su suerte no cambió. Este es el cajón, el ataúd, donde yo seré la víctima de este funeral. La idea es que estas mujeres que venden un producto tan milagroso con el cual prometen curar el SIDA, el cáncer y otras enfermedades, pasen realmente un muy mal rato. Ellas juegan con la vida y nosotros, a través del humor, le vamos a dar una tremenda lección con la muerte. Estas mujeres no olvidarán jamás el velatorio de este particular tío. Oye, mira lo que te va a pasar si te seguís portando mal. El conocido Kangri será un irrespetuoso sobrino que nos ayudará a darles una lección a estas mujeres. ¿Y qué pasas, tío? ¿Y por qué moriste? Porque tomé un producto que no era milagroso, que no curaba el cáncer. Y aquí estoy. Elba, quien actualmente padece de un cáncer mamario terminal, será nuestra cómplice para hacer caer a estas mujeres en su propia trampa. Yo sé que esto a mucha gente le va a llamar la atención, pero tú mejor que nadie comprende por qué lo hacemos. Sí. ¿Sabes tú cuánto sale mi tratamiento ahora para seis meses? ¿Cuánto? Cuarenta y cuatro millones de pesos. ¿Para seis meses cuarenta? ¿Y cómo lo hace esta ayuda del Estado? ¿Voy a poder? No me digas. Así de simple. Así de simple. Solicité al ministerio un auxilio extraordinario para poder financiar un tratamiento. Ellos dicen que ellos no me van a apoyar porque el medicamento no está en las guías clínicas de Minsal. Y me envían a la unidad del dolor a morirme. Yo tengo derecho a la vida y tengo derecho a ver a mi hijo crecer. No puedo. No se puede. Ellas son de nacionalidad venezolana, tenemos entendido. Están hace cerca de dos años en nuestro país engañando a mucha gente. No sabemos el número de personas que han sido engañadas. Creemos que las personas que viven el programa las van a identificar. Se va a correr la voz y no les van a comprar nunca más. Muchachos, ¿estamos listos? La razón de que Emilio esté desde un principio en el ataúd es que una vez que lleguen las mujeres y cuando se revele que cayeron en su propia trampa, debe estar dentro como el supuesto tío fallecido. Por eso, querido Emilio, vas a tener que estar un ratito encerrado. Van a ponerme también un tubo de oxígeno. Existe la posibilidad de que esto se extienda más allá de la cuenta y que se me acabe el aire. Exactamente. Y aquí voy a tener un tubo de oxígeno en caso de emergencia. Voy a estar tapado. Ay, qué terrible esta sensación, muchachos. Un tubo de oxígeno. Qué bueno, hace uno, ¿eh? Sí. No sé si es que estará ahí adentro un tío, Julio. No, no me pasa nada. Así que quería tener este orgullo encerrado. Estoy cuidando el piso de un tubo. Espérate nomás cuando salga. Bueno, espérate nomás cuando salga. Cuéntate bien, ¿eh? Tengo todas por chulas de afuera. Te puedo venir a agarrar de las patitas si te portas mal. Las mujeres están a punto de llegar. Recordemos que vienen a dejarle más productos al tío, que, según ellas, debería estar muy bien de salud. Y no se imaginan que se encontrarán con el tío fallecido y con la presencia del diputado y doctor Juan Luis Castro, expresidente del Colegio Médico e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y quien tiene varias cosas que decirles. Y te ríos. ¡Me está dando calor!